Javier, estamos en barrio 26 de marzo, una balacera en la jornada de ayer, aproximadamente 10 de la noche, empezó el enfrentamiento de aproximadamente 30 personas, eran barras que se identificaban, dice la policía, con camisetas de juventud antoniana, esto seguramente vamos a poder hablar con Viviana, con Marcela, con Noemí, Noemí es la mamá de Fernando, el chiquito de 12 años que justo salió y se encontró con una persona que estaba haciendo disparos, recibió un disparo de arma de fuego en el torso, terminó muriendo en horas de la madrugada. Por razones obvias, ustedes van a ver a la mamá, no la vamos a hacer hablar, pero vamos a hablar con Marcela, que es la tía, y también con Viviana, que estuvo aquí, ella es prima, Viviana, del nene. Bueno, Marcela, contanos esto, ¿a qué hora comenzó? Esto comenzó a las 8 y media en adelante, que mi hermana llamó a la policía, a la cual el grupo de los antonianos se dirigieron acá a la esquina, a la casa de mi madre, tirando piedras, haciendo tiros, que querían pelear ellos, a todas costas querían pelear, a la cual hay muchos testigos que vieron que ellos vinieron a provocar problemas acá, ellos son los que vinieron a buscar problemas. ¿De acá del barrio? Son de acá del barrio, es de esquina a esquina, y ellos son los que vinieron, y hay testigos que ahora, que por ejemplo anoche, vinieron, se acercaron acá a mi domicilio y dijeron, nosotros no queremos saber nada con la gente de esa esquina, somos vecinos de ellos, pero son gente de mal vivir, nos rompen los vidrios, hacen iniquidad a esos chicos. Entonces, ahora, bueno, yo tengo un número telefónico de la parte del comisario de criminalística, a cual tengo que ir a ver a esos vecinos que vinieron de la otra cuadra, para que ellos testifiquen. ¿De cuántas personas estamos hablando? Estoy ahora hablando con Viviana. ¿Vos trasladaste a tu primo? ¿Vos contabas hace rato que estuviste junto, justo cuando empezaron a hacer los disparos? Sí, yo estuve todo el tiempo con él, porque mi tía y mi otra tía fueron a hacer la denuncia, porque como nos vinieron a atropellar temprano, ellas se dirigieron a la comisaría a hacer la denuncia, y cuando ellas estaban en la comisaría, ellos volvieron a aparecer, eran como 15, 15 masculinos eran y hacían tiro a apuntarnos, a matarnos, porque esa es la verdad, jamás, nunca hicieron tiro al piso, ni tiro para arriba, ni nada, era una desesperación absoluta, porque tenemos muchos chicos menores y Fernando estaba junto conmigo cuando pasó la tragedia. Cuéntanos qué es lo que pasó, cómo fue justo el momento. Ellos vinieron y gritando y como siempre, como agitando la pistola, decir que ellos eran más que nosotros, que ellos mandaban acá y que nadie les iba a decir nada. A una de mis primas, que es menor, que tiene 16 años, también le apuntaron en el pecho cuando ella es mujer y no les importó, nosotros salimos a la vereda porque yo sentí que mi prima discutía, salimos nosotros a la vereda y fue cuando Fernando se encontraba al lado mío y le dieron el disparo y yo lo único que tuve a hacerlo es agarrarlo de la campera y meterlo cuando se me cae en la puerta de la casa y cuando entramos adentro, él se volvió a desvanecer. ¿Hicieron disparos en contra de alguien especialmente? ¿Había otros barras con los que puede uno pensar que se estaban enfrentando? No había ninguno, ninguno, yo se lo juro por mi hija, que no había ninguno de los changos acá. No estaban, yo sé que siempre ellos tienen problemas de que es pelea entre barras, pero no había nadie, éramos mujeres únicamente y los chicos. 15 minutos antes de que empiece todo el problema, los niños jugaban en el playón porque estaban jugando, mis nenas jugaban, mis nenas, si ella salía capaz que a esta hora yo estaría en la situación de mi tía porque era a cualquiera, a ellos no les importaba nada. ¿Podés reconocer a la persona que estaba haciendo los hispanos? Sí, claro que sí, sí, él discutía con mis primas y él venía con la pistola, él temprano nos apuntó con la pistola a todo el mundo. ¿El joven estaba alcoholizado, drogado? No, drogado no estaba, él venía bien consciente y sabía lo que estaba haciendo porque él nos apuntaba, él nos disparaba a matarnos, eran ellos o éramos nosotros, pero lamentablemente se lo llevaron a mi primo. ¿Y esto ya ocurrió otras veces o es la primera vez que pasa? No, ya ocurrió otras veces, otras veces ocurrió. El primer llamado que nosotros hicimos en el 911 tardó más de 25 minutos en llegar a una camioneta, en decirnos que no nos preocupemos porque ellos iban a quedarnos acá. Cuando ellos volvieron no aparecía un policía, como siempre el mismo actual del policía, pero cuando hay otro problema ellos están ahí. Había un móvil policial hace rato y decías que tardaron muchísimo y que la ambulancia nunca llegó. No, la ambulancia jamás llegó. Los 15 minutos que él estuvo en el piso, que fueron eternos, él jamás apareció la ambulancia. Jamás. La policía, por ejemplo, ellos no nos querían llevar y apareció uno de mis primos en el auto y la primera reacción que tuvimos es que él suba al auto y que se lo lleven al hospital porque él ya no estaba consciente, él transpiraba frío, estaba blanco, pero ya sus labios ya no tenían colores. Y es lo único que decía, dígale a mi mamá que la quiero mucho. Le vamos a poner auriculares a Viviana. Ponete los auriculares, por favor, Viviana. Ella es prima de Fernandito, el nene de 12 años. Está con su mamá, la tía se fue. Es difícil la situación. Javier Bárbara los está escuchando, Viviana. Hola, Vivi. Lamentamos muchísimo lo que tuvieron que pasar. Recién hablabas, Vivi, de barras, ¿no? ¿Barras del mismo equipo? No, son del mismo barrio, pero no del mismo equipo. ¿De qué equipo son? No, ellos se hacen llamar a los antonianos y de esta parte son los pibes. Nos decías también que se enfrentan vuelta a vuelta simplemente por tener distintos gustos o ser, no sé, del mismo barrio, pero usar camisetas distintas, cosa que no nos va a entrar en la cabeza. Sí. La familia de ustedes, que vos decías que fueron a buscarlos, ellos no se encontraban en ese momento. Al momento de ponerte la pistola en el pecho, a vos, a tus primos, ¿tenían intenciones verdaderamente de disparar o fue casual? ¿Fue un descuido por parte de esa persona que llevaba la pistola? No, ellos siempre vinieron con... no fue casualidad. Ellos vinieron directamente a hacernos tiros. Le mataron a cualquiera. Y ahí encontraron a Fernandito. ¿Qué explicación, Vivi, le encuentran? ¿Por qué tanta violencia? La verdad, no sé, no tenemos ninguna explicación. Hablemos de la ambulancia. ¿Quién solicitó la ambulancia? Pagando a los inocentes. La pidieron ustedes al 911, la pidió la policía una vez que llegó tarde, lamentablemente. La policía la pidió. ¿Y cuándo llegó la ambulancia? Claro. ¿Cuánto tiempo demoró? Me contabas recién de esos 15 minutos que fueron... Nunca llegó la ambulancia al domicilio. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Fernando ahora? Y en este momento está en el CIF. En el CIF, en el Cuerpo de Investigadores Fiscales. Lamentamos mucho lo sucedido, de verdad, y esperemos que estas situaciones de enfrentamientos y demás se terminen. Nos decías que en el barrio 26 de Marzo esto es frecuente, Vivi. Sí. Sí, es muy frecuente. ¿Y tiene que ver con resultados deportivos o tiene que ver con que no tienen nada que hacer y por eso se dedican a estar en la calle? Exactamente. Se dedican a no tener nada que hacer y están en la calle. Vivi, ¿están necesitando colaboración, ayuda para poder velar a Fernando? No, gracias a Dios. Llegó un amigo y él está gestionando todo. Bien. Si la mami quiere decir algo, Edu, si se quiere expresar, puede hacerlo. Le vamos a preguntar, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar? Mi hijo es una criatura. ¿Por qué me la han hecho así? Un día antes vino uno de ellos ahí a la esquina a insultar todo acá, no había nadie, era para al día el padre. Se llama Nahuel, este changuito que ha venido ahí, lo recuerdo bien, estaba parado ahí, insultaba todo. No había nadie, no había nadie, ninguno. Le digo, retirate, deja de molestar, porque acá nunca se puede dormir ni descansar. Se fue. Y después pasó la noche, tipo ocho, salgo yo así y estaban todos ahí parados, fuera de mi alambre, con revólver, eran los dos hermanos estos, tenían revólver, eran muchos. Estaban todos tapados la cara. Le digo yo, dejen de molestar, retírense de acá. A usted también la vamos a hacer boleta, dice, no se meta, dice, usted no se meta, la vamos a hacer boleta, dice. Y así, así, con el revólver, así, movía para todos lados. Entonces no había nadie para allá, ellos venían todos, y no había nadie, ningún chico, ni nada. Entonces yo me fui a la policía, hace la denuncia, con mi cuñada, me fui a hacer la denuncia. Y le digo, amiguito, quédate acá con las chicas, porque van a quedar solas, para no salga, que les den adentro. Y ahí, cuando volví, me di que arrancaron a mi hijo. Pero, esto no se hace justicia, no se hace nada, porque la verdad, el juez no hace mierda, porque están guardados dos años, hacen de niña ahí adentro, lavan, se portan como una niña, y salen como sin nada. Todas esas personas que matan, tampoco se portan como una nena adentro, y salen. Y nadie hace nada. Los jueces, menos que menos, ponen un abogado, ya lo vemos. Y la pérdida de un hijo, de cada madre, porque no es la primera vez que pasa esto acá, no es la primera vez. Mamita, usted tiene dos hijos más, una nena. ¿Cómo? Tiene dos hijos más. Yo tengo un hijo de 16 años, tengo un bebé de 3 años. Mi hijo no vive acá, el de 16. Tengo los dos más chiquitos, nomás acá, por eso le dije yo que se retiren, por los chicos que estaban jugando ahí. Una criatura tiene 12 años, me lo han arrancado. Siempre ellos vienen a molestar, a pelear, a joder con palo, con fierro. Y las mamás por atrás, lo único que dicen las mamás, ¡ay, los tranza! ¡Ay, los tranza! Los hijos vienen a joder para estos lados y después van corriendo a hacer la denuncia. ¡Ay, los tranza! ¡Ay, los tranza! Eso es lo único que saben decir la señora Norma y la otra señora... Alejandra. Alejandra. La Alejandra, que ella vive y reina la policía. Ella vive con reuniones con la policía y ahora, ¿qué se va a hacer con todo esto? Mi hijo ya no está. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Qué va a determinar? ¿Qué va a decir? Un abogado, ¡uh! Ponen la guita, ponen un abogado. ¿Cuántos están? Dos años y ya salen. ¡Ay, porque se portan bien! Porque se portan como una nina adentro. Y los hijos de cada madre que no arrancan. Todo eso que matan, no tienen que salir más. Tienen que jubilarse ahí en la cárcel. No salir. Eso es lo único que le pide al juez. A ver si lo puede hacer. Porque no es el primer caso que está pasando acá. Muchísimo caso hay. No es solamente el de mi hijo, nomás que perdí. Hay muchísimo caso. Cada madre queda sin su hijo. Doce años tiene mi hijito. Y ya no está conmigo. Noemí, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Viviana, Noemí, Marcela. Acá hay mucha gente. Cuando llegamos había gente que estaba al costadito. Habían hecho una fogata. Realmente es lamentable por cuánto estaba la gente de la policía cuando llegamos. Estaba la oficial Marina Burgos haciendo una entrevista, por supuesto, hablando con la gente que se encontraba acá en el lugar. El relato era este que ustedes acaban de escuchar. Una madre quebrada, un nene de doce años, dos hijos más, un barrio consternado. Ocurrió a las ocho de la noche, no fue a las doce. A las ocho de la noche empezaron a hacer disparos, empezaron a enfrentarse. Eran 15 personas aproximadamente. Se hacen llamar los antonianos. Los antonianos, lamentablemente, ya venían con intenciones de matar porque contaba hace rato Viviana que con un arma de fuego empezaron a hacer disparos. No fue al piso ni al aire directamente. Directamente apuntaron al cuerpo y terminaron matando a Fernando. Doce años, el nene, una mamá destruida por la muerte de este chiquito. No es para menos. Gracias, Edu. Nos encontramos. Hasta luego. Hasta luego. Ocho de la mañana, 44 minutos en la República Argentina.